...que ocurrió después de la resurrección del Señor Jesucristo y lo relata Lucas, el evangelista, en el capítulo 24 y es lo que le sucedió a los hombres que iban camino a Maús tal vez usted ya lo ha leído y podrá recordarlo conmigo la situación de aquellos dos es bastante peculiar que van parece que ha acabado la situación, todo lo que ha pasado han dado muerte al Maestro lo han sepultado el hermano Padre Inició y Mundo Inició leyendo Isaías 53 que refleja el momento de la crucifixión del Señor y van dos caminos, 11 kilómetros de camino y seguramente van a pie, seguramente y van hablando y van discutiendo las cosas que habían acontecido hablaban y discutían y no me imagino que discutir en otro eso no fue así, eso no fue así y mientras ellos caminaban ocurrió algo especial Jesús se acercó y caminaba con ellos amén, amén y ellos están hablando de lo que había pasado en Jerusalén pero hay una versión que dice y la versión de Dios habla hoy entonces Jesús se acercó y les preguntó bueno ¿de qué hablan? y ellos no se enteran quién es pero su sentante es triste su corazón está abatido que bueno parece que la tristeza el abatimiento las circunstancias no le permiten tener a uno a Dios Jesús está ahí y les pregunta ¿qué está pasando? ¿por qué están así? ¿por qué se sentante que llegan? y ellos no reconocen al país son discípulos de Jesús estuvieron allá con él antes de la crucifixión le escucharon sus enseñanzas pero no lo reconocieron había algo que les impedía eso dice la versión de Dios hablado pero aunque lo veían algo les impedía darse cuenta de quién era y mi pregunta es algo como ¿qué? ¿qué puede haber en nuestra vida en esta tarde? que no nos permite ver que Jesús camina con nosotros ¿qué situación? ¿algún dolor? permítame hablarle a un corazón en el nombre del Señor Jesucristo uno solo que pueda decir en esta hora si yo tengo suficiente dolor tan adorado estoy que no me ha dado cuenta todo lo que Dios ha hecho conmigo alguien que tenga tristeza alguien que tenga tristeza alguien que tenga incertidumbre alguien que tenga interrogantes sobre esto de seguir al Señor y tal vez todo esto nos impide era tan corta la visión de ellos tan difícil de identificar al Maestro que le dijeron eres tú el único forastero no le dieron la nacionalidad no diga que tenía el Señor era el único forastero le dijeron eres tú el único forastero que viene también de Jerusalén y no sabe lo que le ha ocurrido cuando ocurre una tragedia cuando ocurre un escándalo o algo un bolso hermoso o algo impactante todo el mundo se da cuenta porque aunque en esta época no había ni internet ni televisión pero pero la boca siempre la tenía del hombre y los amigos para contar las cosas siempre han existido ¿cierto? a alguien que le gusta contar y se va exclusivamente a contar yo no sé si a usted le pasaba pero hay gente que lo llama exclusivamente para contarle algo ahora no hay esa oportunidad de ir a la puerta porque antes pues el ritmo de vida pero ya está el teléfono y eso ayuda mucho a contarle a otro lo que pasó te llamo para contarte ¿cierto? pues eso también sucedió en Jerusalén pero él no era él no era que se había dado cuenta él era el protagonista de los escos pero el señor siempre espera y aquí hay una clave en la oración jóvenes porque el señor siempre espera que le contemos todo lo que él ya sabe que le indaga sobre eso y que cosas les pregunta a los que van camino a Maúl hay uno que se llama Cleófas y el otro no se dice pero el nombre pero ponga su nombre ahí al lado de Cleófas porque nos podemos identificar con estos que van camino a Maúl algunos siguen a Jesús así con un conocimiento sobero de quien es él de su palabra de sus propósitos bueno ellos dicen oye ahora como le explicamos a este forastero como le decimos quien fue Jesús dice mira dicho de todo de otra manera él era un gran profeta poderoso en obra poderoso en palabra poderoso en obra resumía sanó enfermos resucitó muertos liberó el demoniado multiplicó panes y peces poderoso en palabra reformó la ley explicó las escrituras grandes y se las explicó a gente que sabía mucho de ella y no en muchos casos no lo entendieron hubo un experto de la ley que fue a visitar al maestro y le preguntó y el maestro le responde es que es necesario nacer de nuevo y él se imaginó que ya viejote como estaba en el vientre de su mamá y si él estaba viejo pues su mamá estaría un poquito más ansiada no le entendió y eran exactos en la ley bueno Jesús se lo explicó así que el aparente forastero escucha el concepto que tienen estos dos discípulos y se fueron no están mal no están tan lejos de la realidad tienen un alto concepto de Jesús y aparece un gran pelo y es le han matado le han matado y no con cualquier muerte le han matado con la muerte de la cruz entonces todos los que estábamos en el dominio de los romanos sí que ahí ya no había necesidad de explicar nada se sabía abiertamente que era morir en la cruz sacrificio dolor angustia agonía todas las palabras que le podamos poner como si hoy no a ellos le caben lo más duro lo más doloroso lo más cruel lo más angustioso ¿cuál palabra tiene para ponerle ahí para referir la muerte de Jesús en la cruz ponla que cae y entonces comienza a decir y nosotros esperábamos esperábamos que hiciera algo por Israel que lo liberara porque si estos romanos los tenían sus jugados le habían puesto leje y les habían reformado las la norma de convivencia les habían puesto impuestos bueno hermano ¿qué no habían hecho los romanos? y ellos estaban agobiados y ellos podían decir pero Dios está grande que nosotros tenemos y no nos libera de esta esclavitud pero es que Jesús tenía otros planes mayores no estaba pensando en el chugo romano estaba pensando en la esclavitud del pecado y eso estaba pensando en Jesús y no estaba pensando solamente en Israel estaba pensando también en nosotros alguien puede decirle gloria a él y entonces los que van camino están con miedo porque la vida también dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas donde estaban por miedo a los judíos tal vez haya alguien aquí que pueda tener su esperanza rota el hermano explicaba esta palabra Jesús es esperanza gozo y amor pero alguien podrá leer esperanza y tal vez hay jóvenes con todo el vigor con toda la fuerza con todas las posibilidades y no tienen esperanza y no vuelvo a estar hablando de los de afuera porque estos eran discípulos sus esperanzas no podían creer ¿saben cuál era el conflicto de ellos no podían creer que para llegar a la gloria habría que pasar por el calvario no les cabía en la mente eso de Isaías 53 se lo aplicaba a Israel no a Dios el Señor no eso es para mí el Señor dijo eso es para mí ¿por qué? no porque él lo mereciera porque viva ocupar tu lugar y el mío yo creo en la obra de la presidencia de la humanidad como esa bendición para la raza humana y entonces el pesar el dolor le lleva a decir aunque también otras mujeres nos asombraron porque nos dijeron que había ido a la tumba y no habían encontrado al Señor y se habían encontrado los varones con vestiduras resplandecientes y ellos nos dijeron que habían que Jesús había resucitado y luego fue otro de los nuestros se les está contando el resucitado pero bueno no pasa nada y luego fue otro de los nuestros y tampoco encontraron al Señor la tumba está vacía pero no lo habían visto ellos seguían esperando ver al Señor seguían queriendo ahí tenerlo es normal nos entendemos y entonces el forastero comienza a invitarlos a una convención como esta que preciosos mensajes que hemos escuchado hermano y comienza el Señor a dar a explicarme las escrituras cualquier propósito del Señor en este mensaje yo pienso que todos los predicadores tenemos el anhelo de descubrir el mensaje que fue el camino en la voz comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas Jesús les explicó por qué era necesario que Cristo padeciera aleluya solo tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado 11 kilómetros hermano para hablar 11 kilómetros de convención Jesucristo nos metió en convención y no se daba en cuenta en José dentro de ellos la respuesta fue mordir a nuestro corazón yo sé que todos estos mensajes hemos escuchado antes por ahí alguno le atiré el corazón le atiré el corazón y por eso nos metió la convención que no lo sabían y además que nuestro Señor es muy especial nos meten convención y así sea vos con todo lo hacen de nuestra convención de nuestra que esté en luz todo el Espíritu con todo aleluya necesitamos su presencia necesitamos la presencia de Jesús aleluya ¡no es un lugar de la luz!